Música Magia concha tu madre ¿Qué tal? Muy pero muy buenas a todos Estamos con el programa más aclamado Sobre la faz de la tierra Estamos hablando nada más Y nada menos que de Big Bro 2 Se hizo esperar Pero acá estamos Atendeme La pincha de producción Esto no es magia bebé Esto es plata Esto es plata Bueno volvimos a esta segunda temporada Bueno volvimos a esta maravillosa Y segunda temporada de Big Bro Donde vamos a tener nuevos participantes Pero a la vez tenemos nuevos conceptos Esto que se llama Hechizando por un sueño Vamos a estar cumpliendo el sueño del ganador O la ganadora de la casa de Big Bro 2 Cada uno obviamente tiene su sueño Tenemos todo escrito Producción Y el mundo mágico Le va a conceder el deseo que se le cante el orto En la temporada anterior Y para hacerlo bien rápido No hubo ningún ganador en la casa Solamente quedó J.K. y Brittany como los sobrevivientes Después de un desmadre terrible Que pasó entre muertes y asesinatos Y J.K. se fue al mundo mágico Para aprender magia No va a ser para comprar polenta Fue aprender magia para dos cosas Uno Matar a Brittany Y dos Revivir a un ser querido de la casa Ya tenemos escrito acá Cuál es el deseo de J.K. Junto con los otros participantes Así que Sin más preámbulo Te pido Muchas gracias Comienza nuestro primer capítulo De la segunda temporada De Big Bro Bueno y acá estamos con nuestros participantes De lo que sería Big Bro 2 Un dólar por cada vez que voy a decir El número 2 en este video Como pueden observar La barrita de ahí abajo a la derecha Son todos magos Son todos mágicos Tienen que aprender cositas ¿Ves? Por ejemplo Tienen que aprender este Tienen que aprender este No entiendo ni verga Pero bueno Lo vamos sacando En el transcurso de los videos O aprende o aprende Ahora bien Como cierta serie de libros Que también posee películas Las cuales no voy a mencionar el nombre Tiene un lugar No una escuela mágica Donde hay diferentes casas ¿No? Acá pasaría lo mismo Escuela de magias Y hechizos Champán Diego Armando Marajobar Las cuatro casas son Carpinchidor Junto a J.K. Y Enrique Postre Shaguaripaf Con Fabiana Cantinpalo Y Mamamamá Tero Cloud Con Kale Y Santi Pileta Jope Y Yara Litherin Con Lola Mentas Y Pimpollo Ferreira Tenemos a nuestro queridísimo Rubio Conocido de la primera temporada J.K. En este Hechizando por un sueño El sueño es Claramente Como repetimos en un principio Porque es el único participante Que conocemos Destruir a Brittany Poder revivir a alguien Por otro lado Tenemos a Enrique Postre Cualquier parecido O semejanza A la realidad Es pura coincidencia Caracoles servidos Eres Enrique Postre Damela atrás Hijo de puta Es un chico huérfano Que vive con sus tíos Pero nuestro personaje Es de zona oeste Para ser más específicos De morón Los tíos lo echaron A la mierda de la casa Porque no hacía un carajo Se dio cuenta De que tenía magia Y se puso a laburar con la magia El tema es que le hincha los huevos También labura con la magia Así que El sueño De nuestro querido Enrique Postre Es No laburar nunca más Bueno Cualquiera de nosotros Podría ser Enrique Postre Nuestra siguiente concursante También del palo de la música Como JK Es Fabiana Cantinpalo Es una piba de una casa bien A la cual se dedicó la música Empezó a vagar por la vida Y una vez En uno de sus viajes Descubrió que puede hacer magia Pum Cayó acá Cuando se dio cuenta De que podía hacer eso Mamita Se acaba de pedir El pedazo de sueño De que Quiere tener una isla Una isla Podiste haber pedido un barrio Pero pediste una isla Bueno Bueno Mamamamá Tiene una historia Un poquito más complicada Empezó siendo Profesor de geografía marítima Y después de quedarse Sin empleo Se dedicó A la lucha callejera ¿Cómo carajo Descubrió que tiene magia? No tengo No quiero saber En resumen Mamamamá Está más enojado Que la mierda Está cansado De la pelea Y según dice acá Me chupo a huevo De este mundo de mierda Quiero Vivir de fiesta Así que Si le cumplen el deseo No sé cómo O si Va a ser un carnaval Carioca forever O lo van a contratar En el trencito de la alegría Por otro lado Tenemos a Santi Pileta Jope Que es así como El más fachero El que hace guachín Es como copadito ¿Viste? Es el 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 que levanta El capo El crack El sueño El sueño de este ser de luz Es tener un bar mágico ¿Qué le vas a poner al trago? Espelearmus Boludo ¿Qué sueño? No me molesta La de tener un bar ¿Viste? Viste es típico de pendejo ¿Tenés 20 años? ¿Qué quiero hacer? Me quiero poner un bar Después tenemos Una participante Que no es de este mundo OJ OJ Es una especie De elfo místico De la llanura Del bolsón Pero en Júpiter Y el nombre De esta mujer es ¿Quién carajo Me mandó a hacer este nombre? Kale Sirishima Kale Sirishima Kale Sirishima Kale Sirishima Kale Sirishima Onomai Paterako Kale Sirishima Onomai Paterako Kale Kale para los amigos Y los allegados Bueno Parece que es una especie De druida del bosque Así como media Nada Como que quiere adquirir Todo el conocimiento Místico de la vida ¿No? Como que quiere saber un montón Y su sueño es Es ser la líder Indiscutida Del mundo mágico Corta la bocha O sea Le toque Ya llegando En los últimos participantes Tenemos a Lola Mentas Lola Mentas ¿Le podés decir Mentas? Que queda bien ¿Le podés decir Lola? Que queda bien Y Lola Mentas Queda Espectacular Lola Mentas Tiene así como una vida Bastante de mierda Es como que La abandonaron de chica A sus 18 años Comenzó a trabajar En una cadena De restaurant Muy conocida Muy Para Fue explotada al máximo Hasta que se hinchó soberanamente Las pelotas Y un día Se fue a hacer la carta astral Y pum Vos sos maga Sos mágica La bocha empezó a investigar Y efectivamente Eres Es un ser mágico Para sorpresa de todos O no ¿Cuál es el sueño ¿Cuál es el sueño de Lola Mentas? Es exactamente el mismo sueño Que Cale Que es ser La líder Del mundo mágico Ahora viene En el currículum dice Porque lo voy a matar a todos Igual ojo La banco por honesta La banco La banco morir Y por último Si al ver a esta participante No se te viene nada a la cabeza Es porque no viste La primera temporada ¿Quién es este personaje? Que no es nada más Ni nada menos Que Pimpollo Ferreira Hermana menor De Yuyito Ferreira Es un personaje El cual decidió No contar su historia Más y únicamente Mencionar Que es hermana De Yuyito Y el sueño de Pimpollo Pimpollito Ferreira Es Escuchate esta Revivir A su hermana Dando a cambio La vida de J.K ¿Motivo? Porque fue un hijo de puta Con mi hermana Yo tengo que ser parcial Pero si me preguntás a mí La turra fue tu hermana La que hizo Lo que se le cantó el culo Con toda la casa Fue tu hermana Ahora bien ¿Es tu sueño? Allá vos negrita Nos vimos en Disney Bueno Acá ya tenemos A todos nuestros sims Acá La casa de Carpinchidor ¿Qué onda? Se saludaron todos De la nada Bueno Parece bastante amistosa La casa dentro de todo Mirá mirá Está muy igual Está muy igual Con J.K Somos Como los viejos tiempos A ver si no se les ca... No 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 Qué lindos los viejos tiempos ¿Qué se mandó? ¿Qué es eso? Un ferné boludo Es un ferné con coca ¿Qué se mandó? Mamá mamá Pero... Uy espero que esté rico Se lo llevó Ni gracia Ni gracia boludo ¿Alguien puede verlo potra que está Kale? Mirá lo que hay boludo Con esos ojos de terror Están todos en culo en esta casa Están todos en culo Ahí va Mirá que hay una Playstation Por allá amigo No es necesario Ahora nos cagamos de risa Nos cagamos de risa Pero el guachín estudiando Vas a ver como el primero Que te tira un... ¿Le afanó el libro? ¿Le llevó...? ¡No! El café me contó un chiste Bueno acá tenemos Una de las primeras amistades Tal vez porque no paran de hablar Estas dos Uy no le... Se la cortó menos 10 Le contó un chiste Y se la cortó menos 10 Uy Pobre boludo Lo lamentas Siempre rechazada por la vida Rechazada en el pasado Rechazada en el presente O sea vas a tener que matar a los mágicos También ahora Ahora me llama mucho la atención Porque Enrique Poste está en plan Está hablando con JK Otro que se lo va a querer levantar Es un imán Es un imán para todos Para todos los géneros Es un imán el hijo de puta ¿Cómo mierda pasó esto boludo? Se tiró al agua Y no hay escalera Decime que puede salir Ah menos mal Boludo Amo 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 Para presentar un poco Parte de la casa Tenemos lo que sería El área de duro también Y tenemos la parte De lo que sería Biblioteca Y algunas zarazas más Tenemos así como otra biblioteca En la parte de arriba Y otra biblioteca más Bueno y acá comenzaron Las clases de práctica De magia ¿No? Por escuela de magia JK divagando por la vida Nada Mirá que hay lugar para practicar Esta está practicando sola Mirá mirá Esta va a matar a alguien ¿Qué está haciendo? Mamá mamá Está tirando con unos pasos Ah Está tirando unos pasos arriba Mirá mirá Se tiran unos pasos Mamá mamá boludo No está haciendo magia Está haciendo magia Pero con lo prohibido A ver quién es el que se queda El que se queda haciendo magia Hasta el último momento JK nunca hizo nada JK sigue caminando Hijo de puta Tenés que revivir gente Bueno los que se quedaron Pero rato Rato largo Son estos Me preocupa JK Que no esté haciendo una poronga No me sorprende Que los dos de Ravenclaw De Teroclaw Están como motivados Y no Enrique Enrique de postre Nada boludo Me parece que A falta de amistad Está haciendo esto El último que quedó Mirá El último que quedó Fue Santi Pileta Jope Practicando hasta la última Hasta la última ¿Por qué está enojado? JK anda muy disperso Porque inclusive Estaba leyendo un libro Y dejó de leerlo Lo miró O yo estoy metiendo romance Donde se me canta el culo Fijate Se fue Kale Y empezó a leer de vuelta No sé si el tipo Está incómodo con la casa Como que es mucha gente nueva De repente Creo que viene por ahí la mano Pero también por otro lado Es como que Mirá Está como medio descontracturando Mamá Mamá Es 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 todo Boludo Acá está el problema Acá está el problema Ya empezó el problema Lo esperado El quilombo de la casa Esperado Ay Siguen de largo No quieren ni saber Se la está Opa Igual es como que Él está re enojado Y ella lo está gastando JK El que se enoja Pierde Papá El que se enoja Pierde Lo está revoluciendo Y lo dejó solo JK Está perdiendo Parece que la bronca Y el enojo Le dio como la fuerza JK Está practicando magia Está Se viene Se viene fuerte Esta eh Se viene fuerte Esta temporada ¿Qué pasará Con Enrique Postre? ¿Conseguirá Amistad? ¿O se enfocará Únicamente En los estudios? ¿Qué es lo único Que le sonríe Hasta el momento? ¿Serán acaso Los de la casa De Tereclo Quien se conviertan En los mejores magos De la casa? Mamá mamá ¿Carismático O temido? ¿Qué pasará Con JK? ¿Conseguirá La fuerza Y la magia Necesaria Para poder Enfrentarse A Pimpollo Ferreira? ¿Podrá ser Una gran revelación La niña Me quiero comprar Una isla? ¿Será un problema La mente siniestra De lo lamentas O simplemente Es una niña Caprichosa Que le falta amor? Y nuestra líder De la casa Shara Lithering ¿Por qué mierda Me busqué Nombres tan raros? ¿Podrá romper Mental, física Y espiritualmente A JK? No se pierda En el próximo capítulo De Big Bro 2 Hechizando Por un sueño Hechizando Por un sueño Y me falté indicar Que como en aquella Conocida franquicia A las diferentes casas Le daban puntos Acaba de pasar lo mismo Pero la casa Que reciba Menos puntos Va a tener Un expulsado Y el expulsado No va a morir Pero no va a poder Hacer magia Nunca más Nunca más La hola ¡Viva! Y aquí está Gracias.